El Programa de Formación para Empleabilidad Cruzaforte convoca a mujeres de todo el país, especialmente provenientes de zonas de menor desarrollo como es la región brunca, a participar por una de las 150 oportunidades de formación que les permitirán acceder a empleos de calidad en empresas de tecnología digital. Este proyecto se denomina una oportunidad de formación para mujeres en los trabajos digitales del futuro y es impulsado por la Fundación Cruza. Durante un periodo de acompañamiento y mentoría, las personas seleccionadas serán parte de un proceso de formación en tecnologías digitales y habilidades blandas, impartido por diversas escuelas de formación involucradas en esta iniciativa. Una vez finalizado el programa de formación, las mujeres podrán incorporarse a la economía y contribuir de forma activa con el cierre de brechas de desarrollo en Costa Rica. La innovación es muy clara. Integramos formación de talento humano de alta calidad con herramientas para encontrar puestos de trabajo y con estas medimos el número y la permanencia y calidad de estos empleos, tomando como referencia las contribuciones económicas de las personas a la sociedad. Este modelo innovador ofrece una estructuración financiera que conecta a los grupos de capital privado con las necesidades de las personas. Por eso, estamos empezando nuestro proyecto ofreciendo a 150 mujeres costarricenses una inmejorable oportunidad de formación en tecnología que les permita acceder a empleos en el marco de la Cuarta Revolución Industrial. Por eso, estamos muy orgullosos de llegar a esta tierra a través de una alianza con la Fundación Cruza, que es una organización de amplia y reconocida experiencia en la promoción del empleo en este país. Queremos invitar a todas las mujeres a que puedan revisar los detalles de esta convocatoria en todas nuestras plataformas digitales y así postularse para acceder a esta inmejorable oportunidad que no tiene costo económico alguno para ellas. El innovador modelo de la Alianza Cruzaforte apunta a reducir y superar las barreras que enfrentan las mujeres en el mercado laboral, contribuye a que más personas puedan entrar en dinámicas competitivas, favorece la conexión con el empleo de maneras híbridas, presencial, virtual, bimodal, en áreas STEM de la Cuarta Revolución Industrial y es altamente sostenible en el tiempo. Además, documentará y generará evidencia acerca de la mejora en el perfil laboral de las participantes y sobre los beneficios derivados de la obtención y permanencia en puestos de trabajo de alta calidad.